México, Daniela Alexis, mejor conocida como, Bebesita por su participación en el programa de TV Azteca, Enamorándonos, protagoniza tremendo escándalo luego de que internautas filtrarran un vídeo sexual en donde ella es la protagonista. El vídeo muestra a una joven muy parecida a la amorosa, en un momento de intimidad con un hombre. A pesar de que la resolución no es muy buena, si hay un parecido de Daniela, Bebesita, antes de sus cirugías, Bebesita, según información en distintos portales de noticias, no dicho nada al respecto hasta el momento, sin embargo muchos aseguran que la protagonista es la mismísima Daniela Alexis antes de ser famosa. Daniela Alexis Barceló Trillo, nombre real de Bebesita, ha acaparado la atención en redes sociales gracias a la popularidad que su personaje adquirió al participar en el reality show Enamorándonos, programa donde personas comunes y corrientes buscan el amor. Nacida en la Ciudad de México, y en exclusiva para Univision Entretenimiento, la joven de 27 años contó cómo adquirió su fama en internet, soy yo misma y nunca me he fijado en que quiero ser una influencer, a mí no me importa lo que digan los demás, siempre he seguido mi propio estilo y mi propia esencia, y creo, que eso ha hecho la diferencia, la, Bebesita, confesó que antes de formar parte de Enamorándonos, llevaba una vida normal y trabajaba como cualquier persona, pero siempre le llamó la atención el estar al lado de famosos, es por eso que trabajó primero en un canal de YouTube con varios amigos donde hacía entrevistas a personalidades de diferentes ámbitos. En esta nota, Televisión Azteca Video Polémico Bebesita Enamorándonos